Hola a todos y bienvenidos al sorteo número 6161 de Cafeterito Día para hoy jueves 11 de noviembre. Nos acompañan los delgados de apostar y lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras muy pronto, es facilísimo. Su suerte de apostar, su vida cambiará raspando y vamos a conocer cuál es el número ganador para el día de hoy. Y es el número 3161, número ganador 3161, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Manizales y recuerden que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.